Como imagino que sabéis, porque se ha escrito mucho en los últimos días en la prensa regional, la región de Murcia precisamente ha recuperado la Feria del Libro de Murcia tras una década sin celebrarse. Han destacado muchas actividades, por ejemplo, la presentación de una obra inédita de Enrique Jardiel Poncerla. Esto ha estado arropado, como no podía ser de otra forma, por la Consejería de Turismo y Cultura, con la consejera precisamente Miriam Guardiola, que asistía el jueves a la presentación de este evento junto al concejal de Educación. Y bueno, hay muchísimas personas que han hecho posible, como digo, que una década después en Murcia haya vuelto a recuperar la Feria del Libro. Y hay una parte muy importante, una persona que le ha puesto mucho cariño, muchas ganas y que ha sido una parte fundamental en la recuperación de la Feria del Libro. Él es el presidente de la Asociación Palin, organizadora precisamente de esta feria. Y hoy es un auténtico lujo dar los buenos días en Cope Cieza Vega Alta a Asensio Piqueras. Muy buenos días, Cope Cieza y Cope Vega Valleja. Por supuesto, encantado de hablar contigo, Piedad. ¿Cómo ha ido? Imagino, lo primero antes de la cifra, de los datos, del éxito que ha tenido la recuperación de la Feria del Libro. Yo creo que personalmente, como hombre absolutamente enamorado de las letras y de los libros, tendrás que estar súper contento y súper orgulloso, porque gracias a tu Asociación Palin, se ha podido recuperar esta feria que recordemos que llevaba 10 años sin ser convocada, ni organizada, ni nada. Efectivamente, Piedad. Llevábamos casi 10 años sin Feria del Libro. Y nunca me han preocupado las razones por qué se dejó de hacer, sino me preocupaban las razones de cómo teníamos que conseguirla. Y realmente es una ilusión tremenda, tremenda, una felicidad total la que tenemos todos. Yo he sido la cabeza un poco visible, porque alguien tenía que ponerla ahí si salía algo mal que yo me llevara todas las culpas. Pero es una felicidad total porque todos estamos en una nube. Muy bien, qué bonito. Además, recordar a nuestros oyentes que la Feria del Libro es una actividad que estaba incluida en el Plan Regional de Fomento de la Lectura, cuyo objetivo fundamental es extender de forma efectiva y real el hábito de la lectura y que la región sea región lectora. ¿Verdad? Así lo dice nuestra consejera Miriam Guardiola y nos lo ha estado recalcando continuamente. Bueno, y eso es lo que hemos hecho, poner la Feria del Libro en las manos del lector. Muy bien. Esta mañana, si mal no me equivoco, te he preparado ultimando, preparando un informe, ¿no? Los datos de lo que ha dado así la Feria del Libro del 21 al 23 en de septiembre. Sí, así es. A menos de 48 horas del fin de la Feria, pues ya disponemos de unos datos oficiales y asustan, asustan. Sí, cuéntemelo. Ni en nuestros mejores sueños deseando que esta Feria fuera un éxito hubiéramos conseguido las cifras que tenemos. Un pequeño dato curioso. Esto es una curiosidad porque lo puedo certificar porque yo fui el que los conté uno a uno. En un momento determinado del sábado a mediodía, allá a las dos menos cuarto, había en el paseo Alfonso X la cantidad de 3.120 personas. Ojo, eso es una cifra impresionante. Pero sí te voy a dar algún dato mucho más espectacular. Se han vendido más de 8.500 libros. Eso supone una cifra de negocio tremenda para la ciudad de Murcia y la región de Murcia. Han pasado más de 35.000 visitantes por la Feria en los tres días. Hemos preparado más de 29 actos culturales durante una semana. Hay una exposición artística en la biblioteca con 27 artistas murcianos. Y como tú bien decías, se ha presentado un libro inédito de Enrique Jardiel Poncela. Pero es que también hemos presentado un libro inédito de su nieto, Enrique Gallud Jardiel. Y bueno, pues con cosas así, de verdad que podemos estar muy orgullosos de la Feria de Murcia. Y además, el valor añadido de que habéis tenido que cuadrar las agendas de un montón de autores. Es complicado, ¿no? Muy complicado. Hacer muchas cábalas y mover muchas piezas para hacerlos coincidir para esta feria, como has comentado, con más de 29 actividades, ¿es qué? Claro, claro. Es una locura. Y además, sobre todo, con la primera del tiempo. Porque esta feria para el año 2019, que ya por supuesto las autoridades ya lo han dicho, que va a haber una feria. Y mucho más grande, porque tendremos el paseo Alfonso X terminado. La feria será mucho mayor. Pero es difícil cuadrar unas agendas de autores que puedan venir, ya que empezamos a gestionarla casi muy tarde. Pero fíjate qué cifra te voy a dar ahora. Han pasado más de 415 autores por la feria, firmando libros. Esto es una locura. Menudo escoparate, sí. Sabemos que Murcia tiene autores murcianos. Desde el año 2016 están naciendo autores y escritores, y sobre todo publicando, con una calidad tremenda. Pero juntar a 400 autores en Murcia, en tres días, ojo, que quizá no hayan venido los más importantes o de más nombre a nivel mundial. Pero sí hemos tenido a todos los murcianos en las casetas. Y ver la leiría de un niño con ocho años que le firma su autor preferido y esa comunión entre el autor, el libro y el lector, y con esa edad, eso no tiene precio. No, totalmente de acuerdo. Fíjate que con estas cifras, el pasado domingo, 3.120 personas, 8.500 libros vendidos, aproximadamente 35.000 visitas, 400 autores... 30, 30, 35.000 visitas. 35.000 visitas. Sí, 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 no se repara. Sí, 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 sí. Da la sensación de que había muchas, muchas, muchas ganas de que se volviese a organizar una feria con de estas características. Porque se ha pillado con muchas ganas, ¿eh, Asensio? O sea, había necesidad, había necesidad de feria. El primer día la gente venía a ver qué pasaba ahí, a ver qué se iban a encontrar. Y cuando se han dado cuenta la calidad de la feria que teníamos montada, ha sido un sin parar. Noches de que ser las 9 y media de la noche y las casetas abiertas, y eso que el horario cerraba las casetas abiertas porque había gente comprando libros. Eso no tiene precio, de verdad. Imagino que también habrás cruzado alguna que otra conversación con Fernando Fernández Villa desde la fea burguesía. Y también te habré explicado que, por ejemplo, aquí en abril, cuando se organiza la feria regional de la literatura infantil, pues también es una, además, con las carpas, con exposiciones, con charlas informativas, que se encuentra hoy en un momento muy bonito. El mundo de las letras, afortunadamente. Por cierto, ¿veis a hacer algo por Cieza o qué? Una pregunta en dos. ¿Asensio? Sí, ¿me oyes? Sí, ahora, ahora. ¿Me oyes? Sí. Que a Cieza lo que haga falta, y con Fernando más todavía. Sí. No solamente es un muy buen amigo nuestro, sino que también es un grandísimo profesional. Esa dirección que tiene de editoriales y ese trabajo tan alto que está haciendo por Cieza merece el reconocimiento expreso, mío personal, por supuesto, pero de toda la cultura de Murcia. Muy bien, pues yo esta mañana te agradezco enormemente que hayas compartido con nosotros unos datos maravillosos que auguran, bueno, creo que ya me lo has dicho, ya se puede confirmar esta mañana en Copeciza Vega Alta que habrá Feria del Libro, ¿no?, Región de Murcia 2019, ¿no? Sí, sí, seguro. Está venido para quedarse, Asensio. Está venido para quedarse, además quedarse a rectificar los pequeños fallos que hemos tenido. Se han quejado mucho de que las casetas eran pequeñas, que ha hecho muchísimo calor, pero fíjate, que quejas, solucionables todas. Así que tendremos Feria del año 2019 y me volveré a jugar el bigote para que no llueva. Muy bien, que no haya llovido, que menuda entrada de otoño tuvimos el pasado domingo, ¿eh? Sí, sí, tremendo, tremendo. Y si con esas temperaturas se juntaron 3.120 personas, pues imagínate, si llegamos a tener 25 o 26 grados, madre mía. Pues fíjate, fresquito y muy bien. De todas formas, bendito calor, hombre. Que sí. Si la cultura también necesita, pues eso, de todo. Dí que sí. Pues te voy a decir una cosa, Asensio, que me alegro muchísimo, 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 de que te haya salido también esta apuesta. O sea, os haya salido también a la Asociación Balín, que hayáis movido cielo y tierra para que Murcia recupere su Feria del Libro. Y también te agradezco muchísimo que hayas compartido nosotros ese informe que se ha remitido a las autoridades pertinentes, unas cifras que avalan el éxito rotundo de esa Feria del Libro. Muchísimas felicidades a todos, Asensio. Quiero solamente resaltar una cosa. La labor tan tremenda de la Junta Directiva de la Asociación y sobre todo un equipo de voluntarios que hemos tenido sin ánimo, nada más que de trabajar y trabajar y trabajar, de casi 50 personas. Ellos han sido realmente el alma de la Feria y los que han hecho posible que todo funcionara de esa forma. Muy bien. Date a ti la gracia, por supuesto, de a COPE Cienza, por supuesto. Nada, nada. Aquí tienes tu casa y lo sabes. Cuando tú quieras que estés por aquí, aquí tienes un rinconcito. Asensio Piqueras es el presidente de la Asociación Balino Organizador de la Feria del Libro en Región de Murcia. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, amigo. Igualmente. Buen día, Asensio. Igualmente. Asensio. Asensio. Aguantin oddenado. Vagin oddenado. CC por Antarctica Films Argentina